Música Nací en San Feli en el año 1974 Somos 10 hermanos 3 hembras y 7 varones Todos mis hermanos les gustan el béisbol La mayoría son caraquistas Yo jugaba muy bien béisbol Que lamentablemente para unos amigos Dicen de que por qué me metí en el fútbol Si tenía mayor virtud en el béisbol Jugaba a Seattle Stop, primera base Bateaba de cuarto bate Pero bueno, el destino me hizo llevar a jugar fútbol Y hoy no me arrepiento Estoy muy feliz con lo que he hecho Comienzo a jugar fútbol cuando ya tenía una edad siendo juvenil Ahí donde prácticamente juego organizado Me interesé más cuando era más o menos una edad de 17 años Que de ahí voy a un nacional Quedo como mejor jugador del estado Bolívar Y entonces se acerca un entrenador, un uruguayo Que era el entrenador de Minero de Guayana Y bueno, fui a hablar con mi familia Y lo convence Y bueno, ahí empiezo a trabajar con Minero de Guayana Llegar al marítimo fue un impacto Simplemente, o sea, una estructura totalmente diferente Un equipo que todo el mundo hablaba Y que solamente aspiraba a ser campeón Venir a un equipo donde era permanencia A venir a un equipo para ser campeón De ahí yo me fui a Minervén Volví otra vez a mi Guayana Era un jugador que estaba muy en boga Quizás muy destacado en ese momento para la época Yo llego al Caracas buscando triunfo Buscando tener una estabilidad en los últimos años como jugador Y me la da También logramos título Me estaban motivando para que yo no me fuera de nuevo para Guayana Y yo dije, bueno, si yo di ese paso tan importante Yo no quiero regresar Yo quiero quedarme acá Quiero vivir de esto Quiero sacar a mi familia Y la única manera es estar en un equipo grande Y yo creo que me han tratado como profesional Ahora me toca a mí Demostrarles por qué confiaron en mí Y ser un profesional Dar el paso a venir a la capital Fue bastante difícil O sea, mi familia Algunos lo tomaban con alegría Otros con tristeza Estamos hablando de un niño del interior Un niño o un adolescente Abandonar a su familia Estar solo en la capital Con todas las cosas que pueden suceder malas Entonces yo creo que mi mamá se puso muy nerviosa Pero mi hermano mayor habló con ella Se llegó a unas conversaciones de toda la familia Y me dieron ese apoyo Esa fortaleza que necesitaba Para llegar a la capital Y venir a triunfar Él siguió siendo jugador Y yo siempre lo apoyaba En todos los partidos Asistía Pero después del último año Vienen los problemas Que están ahí Son las lesiones La lesión que tuve O que siempre estuve ahí Que me estuvo afectando Fue en la rodilla Ya son cuatro operaciones Ya la última operación Ya el médico me dice Tú eliges Otra operación Puede ser que te pongan prótesis Y como siempre yo te escucho Que quieres ser entrenador A lo mejor vas a necesitar estar bien Mira Noel llega a ser entrenador Desde hace mucho tiempo Cuando él era jugador Él se estaba preparando Para ser entrenador en un futuro ¿Qué puede pasar? Me vuelvo a operar Y pierdo todo ¿Por qué no doy este paso? Noel pasa de la época de jugador A entrenador Pero entrenador de las inferiores Mi primer paso Asistente de José Hernández En la segunda división Empecé ahí Yo recuerdo cuando regaba la cancha En Caricuao Valeria había nacido para esa época Y Noel se la llevaba a Caricuao Y con el coche Regaba en la cancha Lamentablemente tuve un problema José Se fue a los 15 días Pasé a ser entrenador Él estaba enamorado De las categorías inferiores del Caracas Hoy por hoy me siento orgulloso Porque para mí Mi mejor campeonato Fue en la segunda división ¿Por qué? Porque fueron con muchachos de 15 años Eran demasiado jóvenes Y de que hoy son figuras Son figuras En el caso de Vizcarrondo Rouga Ronald Vargas Guerrita Llamaba una vez en la cancha El doctor Guillermo Valentín Él me dice Chita Vas a agarrar el equipo Y yo no se preocupe Yo estoy tranquilo El testaba temeroso Porque él siempre ha sido Muy prudente de su decisión No El preocupado tiene que estar usted Me dice Y yo bueno Me sonrío Me digo Bueno Pase por acá Y es cuando le ofrecen Llegar a la primera Me quieren dar la primera Y digo No, no estoy todavía Yo necesito Seguir capacitándome El doctor me dice Me parece muy bien Y sin embargo Yo le dije Asume lo que estás preparado Para eso Lo vamos a mandar fuera Y bueno Y después Con la próxima Que se le diga Si va a agarrar el equipo Y yo sí Lo asumió Y fue cuando El crecimiento Fue más rápido Quizás como jugador No se notaba mucho Porque era un equipo Y él era un miembro del equipo Paquiel que era El que llevaba las riendas del equipo Quizás nunca pensó Que llegaría tan lejos Tan rápido Pero siempre se preparó Siempre estaba pendiente De capacitarse De prepararse La idea es De que un entrenador No puede quedarse O sea El entrenador Tiene que ser Como los teléfonos nuevos Las computadoras De que cada vez Se va avanzando La tecnología Creo que hoy El entrenador Que no tenga La tecnología Incorporada A su sistema De trabajo No puede llamarse Entrenador Empezar a trabajar Con la pelota parada Creo que Que ya es el que me conoce Y hay mucha gente Muchos entrenadores Que la trabajaban muy bien En el equipo anterior Donde estaba Los goles Casi todos Siempre se abrían Con la pelota parada La única manera De que el entrenador Sea exitoso O por lo menos Luche por algo Es capacitándose Me gusta ver partidos Cuando me interesa Y de ahí saco ejercicio Para trabajar Para contrarrestar Algunos movimientos Por lo menos A mi me encanta La agresividad Pero mucho lo confunde Dar patada Jugar con y sin pelota No es agresividad Dar patada Sino por lo menos Ir rápido a la pelota Tratar de hacer Un movimiento Con ganas Si se le puede decir Con esa motivación Con esa gana Que uno le trata De inyectar Entonces Mucho confunde Dar patada Y no No el San Vicente Chita No es una persona De medias tintas Un tipo Que las cosas Son blancas O son negras Chita como entrenador Yo creo que es un tipo Que es muy exigente Siempre ha sido un tipo Muy dado con el fútbol Chita realmente Una persona Que está pendiente De todos los detalles Ha sido un triunfador Un tipo Que se dedica 100% A eso A dirigir Creo que es un gran técnico Siempre te da Todo el material Para que llegues El domingo preparado A lo que se te viene Un tipo muy visceral Muy pasional Todos esos logros deportivos Que él ha tenido Realmente no son Yo siempre lo he expresado No es casualidad Es producto del trabajo Vive por el fútbol Va a morir por el fútbol Porque es un entrenador Que le gusta Que le gusta su trabajo Y se dedica 100% a él La figura Del doctor Guillermo Valentiner Que Dios lo tenga En su gloria Significa El crecimiento La evolución Al fútbol Hizo mucho Por nuestro fútbol Pero también Hay una persona Que también muchísimo Y lo valoro Y lo quiero mucho Que es Philippe Valentiner En poco tiempo He tenido varios golpes Uno fue el doctor Guillermo Valentiner Y el otro mi papá Vivieron justamente Ese lapso de enfermedad Casi igual El sufrimiento que tenía Por mi papá Donde cada vez que lo veía Me daba más Más cosas porque tenía cáncer Y los últimos días El doctor que la pasó Bastante difícil Porque sabía todo Y que dejó de venir El estadio Donde me daba Tanta tristeza No verlo Cada vez pasar por Camerino Y decía Hoy ganamos Chita Hoy ganamos 5 a 0 Y me daba risa Y digo Siempre hay que ganar Y que siempre estaba ahí Con un pie del cañón Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar Y mi papá Que yo me sentía orgulloso Porque Él hablaba Con sus amigos Y decir Mira Donde está mi hijo Y que bueno Y eso es lo que En ese momento Sentí tan triste Que quise abandonar Quise dejar todo Y bueno Y lo demás ya lo saben Porque dejé el caray Y eso es lo que Tengo 12 años Visitando la Virgen de Betania Siempre, cada vez que voy Traigo para regalar Soy una persona Que llevo Que el que no la conoce Aquí está La Virgen de Betania Para que la conozca El día más importante De mi vida Fue cuando nació Valeria Mi primera hija Creo que Es otra etapa De la vida de uno Ser papá Y ese para mí Fue el día más importante Cuando conozco a mi esposa Mira Siempre la conocí Vive en el mismo barrio Somos vecinos realmente Allá en la misma urbanización En Puerto Ordaz Soy amigo de la familia Pero me hice amigo Acá en la capital Yo me vine a estudiar Educación en la Universidad Católica Andrés Bello Él estaba entrenando Me enteré por unos amigos Que estaba ahí Él también se enteró Que estaba en la universidad Nos encontramos en la Católica Nos hicimos amigos Nos conocíamos Pero no teníamos esa amistad No teníamos ese diálogo A veces iba al entrenamiento Y lo veía Me sentaba en la cancha En la Católica Y lo veía Como entrenaban Y yo le decía Y de esto se vive Y de esto vives tú Y él me explicaba Que sí Que de eso vivía Que era hermoso Porque era algo Que le gustaba hacer Y lo hacía con cariño Y poco a poco Ahí va Ese acercamiento Donde pasamos Once años de novio Hasta que por fin Decidimos casarnos Tengo casi 10 años De casado Bueno, toda una vida Mi esposa se ríe siempre Porque es el día Yo soy muy, muy obsesivo Con el horario Me casaba ¿Qué te digo? A las cuatro Y estaba desde las once Entonces ella dice Casi llego tarde Tarde Bueno, más temprano que todo El mundo Estaba ansioso Y nos reímos siempre de eso Y el que me conoce Y el que me pueda Sacar Una característica de Chita Me dice Mira El horario es lo que mata a Chita O sea El jugador va conmigo Por ese carril En la casa estudia muchísimo Se analiza un juego a diario Y muchas veces yo lo molesto Porque le digo Ya Y apago el televisor Y él se molesta conmigo Y me dice Este es mi trabajo Y yo le digo Pero no puede ser Que analices todos los juegos Es muy detallista Analítico No sé La voy a poner No, no entiendo No lo vi Gracias a Dios Uno para lograr las cosas Necesita una compañera O necesita de una amiga Que te lleve Y eso ha sido mi esposa Para mí En toda mi carrera Como jugador Y como entrenador No él reúne las condiciones Para ser el director técnico De la selección Por todo lo que ha dejado Ver en su labor A mí personalmente Me gustaría verlo en la selección Yo creo que es un tipo Que le podría dar Muchas cosas positivas Al fútbol Hizo que la gente Fuera al estadio Para mí El mejor entrenador De Venezuela Lo demostró Hoy puedo decir Que tengo cinco estrellas Una Copa Venezuela Siete campeonatos cortos Todos los entrenadores Que pasaron Como Que yo tuve Siempre le saqué Algo positivo Entonces Todos los entrenadores Me marcaron Me dejaron algo El que mayor Me marcó Fue como dije La disciplina Rafa Santana Tácticamente Jorge Bernal O sea Tuve mucho Plasencia Una persona que siempre Piensa en el jugador Mira Mi sueño O siempre sueño Como te dije Dirigir afuera También Cuando toque Dirigir la selección Esos son Mi grandes sueños A mí me gustaría Que me recordara De donde pasara Dejar la huella O sea Que el Caracas Diga Mira Chita Pasó y dejó De esto Por el Real Sport Pasó y dejó De esto Y que siempre Me recuerde Por la sinceridad Y honestidad Que soy Una persona Transparente Que va de frente Que a muchos No le gustan Pero que Prefiero Decirlo Es blanco En negro Que ser gris De esto De esto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video